Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sumarse a este vivo tan especial. Hoy me encuentro en otro rol de entrevistador, pero para mí es un placer. Muchos de ustedes me han preguntado a lo largo del tiempo, ¿cómo estaba mi madre? ¿dónde está tu madre? Bueno, la verdad que sentí la necesidad también en estos tiempos difíciles que corren, donde todos estamos encerrados en nuestras casas, y el único medio que tenemos de distracción son las redes sociales, las series. Bueno, me pareció que era una manera muy original de compartir con ustedes vivencias de la carrera de mi madre, una artista, bueno, maravillosa. No hace falta que yo se las presento, ustedes saben bien quién es, pero le agradezco a ella que se haya sumado a esta aventura. Y bueno, sin muchos más preámbulos, señoras y señores, con ustedes Claudia Mores. ¿Cómo estás mamá? Hola tesoro, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches. Entonces, no sé, el fuso horario es tan distinto entre Italia y la Argentina, pero bueno, buen día para todos los amigos que nos están viendo y les quiero agradecer, si me lo permitís, todas las cosas bonitas, las cosas lindas que ponen en los muros cuando vos publicás una canción, inclusive ahora, cuando estuviste publicitando este encuentro, realmente son satisfacciones muy grandes para uno que hace 20 años que se fue de la Argentina, saber que me siguen recordando y gente que ya me seguía de antes y mucha gente que se sumó ahora. Me hace muy feliz, les agradezco. Y te agradezco a vos que me das esta oportunidad de charla, de una charla entre hijo y mamá. Sí, bueno, para los amigos que no lo saben, vos te encontrás viviendo en Italia desde hace ya 20 años. Yo ahora estoy en los Estados Unidos, en Miami, así que bueno, tenemos que dar gracias también a la tecnología que hoy nos permite hacer esta maravilla, ¿no? Que muchos, exactamente, amigos de todo el mundo nos puedan sentir a través de la cámara. Y bueno, la idea de esto era básicamente que nos contaras vos un poco de tu trayectoria. Obviamente una charla sola no va a alcanzar para todo esto, así que lo haremos en dos, tres segmentos para que todos lo puedan disfrutar. Bueno, contanos un poco cómo fue tus comienzos, porque voy a hablar de mí, ¿no? Para mí a lo mejor ha sido un poco más simple o más lógico, entre comillas, porque yo tuve mis dos padres artistas, mi abuelo artista, de alguna manera tenía mucha influencia a mi alrededor para que después yo desembarcara en este maravilloso mundo del arte de la música y el canto. Pero en tu caso no era así, así que contale a nuestros amigos. Bueno, no, a mi caso no fue así. Yo desde muy chiquita recuerdo las fiestas familiares donde mi abuelo polaco sonaba una pequeña acordeón donde después todos bailábamos, cantábamos, sonaban las polkas, los hogeres. Mis tías, mi mamá, que cantaban los tangos. Tenía un tío que cantó profesionalmente por poco tiempo, que se llamaba Mario Dardy. Dardy por Darzynski, porque mi apellido materno es Darzynski. Tenía otro tío más, Esteban, que también cantaba tangos. Un primo, Carlitos, que yo adoré mucho, que era en la época de Elvis Presley, era unos años mayor que yo, que él le decía a mi mamá, vos tenés que hacerle estudiar canto, porque tiene una voz bárbara, porque en cada fiesta familiar que cante la nena. A veces la nena se cansaba y se escondía debajo de la mesa. Pero bueno, se puede decir que desde ahí, y aparte porque me gustaba mucho la música, mi madrina tenía esos viejos muebles tocadiscos, con todas las carpetas, con todos los discos de acetato, de cantantes líricas. Y después ella era también una fanática de Rita Hayward. Y entonces ella me llevaba a mí al cine y veíamos las películas musicales, donde Rita Hayward bailaba, cantaba. Yo esto cuando llegaba a mi casa, en el patio, porque vivíamos juntos, nosotros en la casa de adelante, patio grande, luego la casa de mis padrinos, que no tenían hijos, y yo era, bueno, como una hija para ellos. Y yo me agarraba la escoba o el cepillo y lo ponía de micrófono, como hacen todos los chicos, y me ponía a bailar, y me ponía un vestido de mi mamá, y levantaba la follera. Se puede decir que ese, de ahí nació un poco esta cosa por la música, por el canto, y un poco la audacia también. Porque, fíjate vos, que yo tenía 11 años y medio, con permiso de mi mamá y mi papá, los jorobé tanto, sí, yo me quiero inscribir, me quiero inscribir. En ese momento estaba Pinky y Jorge Fontana buscando la Rita Pavone Argentina. Rita Pavone, a mí me llega a la cintura, pero, porque yo tengo esta altura desde que tenía 12 años, y jorobé tanto, me dijo, bueno, sí, da, inscribite, y mandamos una carta, con gran entusiasmo, porque me contestaron, venga a la primer ronda. Y cuando fuimos con mi mamá y mi papá, pero eran miles de chicas, porque Rita Pavone, en ese momento tenía éxitos increíbles. Todas querían ser Rita Pavone. Y, bueno, ahí yo no estuve, como se dice ahora, ayudada ni palanqueada por nadie. Solita con mi alma, la ayudas de mis padres, pasé pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, y llegué entre las tres primeras. ¿Qué? O sea, la Rita Pavone ya la tenían elegida, porque era una chiquitita, el pelito cortito. Ese fue mi primer concurso. Después hubo otro, porque, como ahí no pude, quedé ahí en la mitad de camino. En Ritmo y Juventud, Canal 7, había un grupo que se llamaba Los Ramblers, y buscaban una cantante. Y como Canal 7 quedaba en el mismo edificio de Obras Públicas, donde mi papá trabajaba en el último piso, yo dije, yo quiero ir, quiero dar la prueba. Y ahí me dijeron, di la prueba, y me dijeron, no, te tenés que dedicar a otra cosa, no tenés sabor fair para esto. No hay peor cosa que me digan, no servís para esto, porque cuando más me dirijo con toda fuerza a lograr el objetivo. Bueno, eso le ha pasado a muchos artistas en sus comienzos. Sí, sí, sí. Mira, estuvimos viendo, después te voy a contar, en otro programa, de un gran actor, Alberto Sordi, pero no viene ahora el caso, que le pasó algo similar. Y bueno, ahí empecé, estuve como tres meses cantando con ellos, pero no, me cansé, porque me cansaba mucho el tema de que, como ellos no sabían música, tocaban de oreja, como decimos nosotros. Para sacar un tema tardaban mil años. Así que, no, no seguí con ellos. Y después apareció Escala Musical. Escala Musical es mi trampolín, donde toda la gente me conoció a través de ella. Todos los jueves, en Constitución, hacían, era un programa que daba mucha oportunidad a la gente joven, a la gente que quería hacerse conocer, grupos, cantantes solistas, intérpretes de guitarra, piano. Y fui. Obviamente, mi papá me acompañó. Yo salí del colegio, con el colectivo, lo fui a buscar a mi papá. Y había muchísima gente, muchos chicos. Y mi papá dice, bueno, yo espero que afuera, porque hacía calor. Dice, vos quedate ahí adentro. Estaba el productor, Carlos Bayón, el maestro Armando Patrono, en el piano. Cuando me toca el turno a mí, era un barullo, porque todos los chicos jóvenes charlaban. Cuando me toca el turno a mí, Armando Patrono me dice, bueno, ¿qué vas a cantar? Le digo el tema. ¿Trajiste partitura? No. Partitura no. ¿Y en qué tono cantás? Ah, no sé. Así, muy, muy, con un desparpajo, porque yo ahora, viste, era la inocencia de mis pocos años, porque tenía 13 años. Bueno, pero eso también era como un reflejo de seguridad. Me imagino, para el músico, escuchar de una niña tan chiquita, ah, no sé en qué tono canto, no sé, pero estoy acá para presentarme y hacer el... Sí, sí. Esto no termina ahí. Entonces me dice, bueno, a ver, empecé a cantar. En ese momento, era un ídolo, Violeta Rivas, y había un tema que ella cantaba que se llamaba Besos de papel. Entonces yo empecé a cantarlos. Romance fue de papel, mi romance solo fue de papel, me da pena que queriéndote así, tu carita solo ría, 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 ría. Y entonces, bueno, seguí cantando y una cosa que me llamó mucho la atención y que recuerdo hasta hoy. Estaban todos charlando, charlando, pero de pronto se hizo un silencio. Todos me querían escuchar. Y se acerca el productor que era Carlos Bayón. Termino de cantar, me dice, muy bien, lo hiciste muy bien. Y así nomás, me dice, ¿te animás a debutar el domingo? ¡Guau! Ah, no sé, yo me quedé sorprendido. No sé, tengo que preguntarle a mi mamá y a mi papá. Me dice, ¿con quién viniste? Con mi papá. Dice, bueno, a ver, ¿dónde está tu papá? Le digo a Jan, bueno, vamos a hablar con tu papá. Fue, habló con el abuelo y el abuelo le dice, mire, no sé, ella va a la escuela. Claro, el abuelo le dice. Tengo que preguntarle a mi señora. Y yo, sí, papá, yo quiero, yo quiero. Bueno, quedamos en responder al día siguiente. Llegamos a mi casa, mamá, sí, yo quiero debutar. Y dijeron, ¿cómo? Y tal vez, como jorobaba tanto, si hacía la debutar, total debutará, ¿viste? Y después la mandarán de vuelta para casa. Habrán pensado. Esteban era, bueno, había que buscar este, cómo vestirme. Cómo vestirme. Entonces, el programa iba los domingos y para mí era un problema ese. Porque los domingos no hay peluquería. Yo tenía mucho pelo y ya era un drama ese, un ensortijado. Y entonces, este, regresando a casa con mi papá, vimos en un negocio, en un maniquí, un conjunto de pantalón de terciopelo negro, un chalequito, una blusa blanca y un sombrerito. Y yo dije, mira, eso me gusta. Bueno, lo hablaron con mi mamá, me compraron eso y así debuté. bueno, fue un debut, un éxito increíble. Increíble. Yo me di cuenta... Estamos viendo imágenes, nuestros amigos ahí nos están escribiendo. vemos todos los que se han sumado hasta ahora, increíble. Fue increíble porque para la semana siguiente el productor dice, no tiene que cambiar nada, con el sombrerito. Sí, pero lo voy a usar de vuelta este. Bueno, la abuela, la abuela Pola, mi mamá, que cosía muy bien, me hizo el mismo trajecito en rojo y ahí conseguimos un sombrero de plumas blancas que seguramente vos lo conoces en fotos. Sí. Bueno, el segundo programa lo hice con ese y después, bueno, el tema era que había que conseguir para todas las semanas un sombrero distinto. Vos sabés que... Pero es un tema. No sé si existe todavía, pero debajo de la Casa del Teatro, cuando mi éxito fue increyendo que yo hacía los bailes, los conciertos, giras. Tenía que tener cantidad de sombreros porque yo en cada actuación al final del show tiraba el sombrero a la gente, lo regalaba. Entonces íbamos con mi mamá, los sabés y elegíamos, eran pilones de sombreritos que... Los compraban al por mayor. ¿Eh? Los compraban al por mayor. Sí, y aparte, bueno, les venía fenómeno porque había sombreros que no nos hubiesen vendido nunca porque eran... Como yo era una jovencita, en ese momento cualquier cosa me quedaba bien. Me he puesto cada aparato sencillo, más divertido. Ojo, que hoy día serían el top, ¿eh? el top. Pero bueno, este... Así fue el comienzo. Tenemos unas imágenes, vamos a compartirlas con nuestros amigos de aquellos programas de escala musical. La noche es muy triste con una pena Son sus horas largas como condena Pero al amanecer todo vuelve a renacer La alegría de vivir te acompañará Siempre que de noche tengas tristeza No pierdas el fino ni la cabeza Pronto al salir el sol Hace verte en mi color Donde la noche oscura no te deja Ver cuando tú veas salir el sol Ahora, yo te hago una pregunta, ¿no? Para que nuestros amigos sepan Sí ¿Cuántos años tenías vos acá? Tenía entre 14 y 15 años Pero parecías de 24 14 ¿Cómo? Parecías de 24 años Sí, bueno vos sabés que con la actuación mía en escala se suscitó dos cosas Uno que no creían la edad que tenía y otra que era pelada porque como todos los programas usaban un sombrero decían es pelada Bueno cosa que tuve que un día sacarme y ver que tenía el cabello largo y para que realmente creyeran la edad que tenía porque medía un metro setenta era grande como soy ahora tuve que hacer una gigantografía de mi cédula de identidad y mostrarla ¡Guau! ¿En serio? Sí, sí, sí porque nadie creía hacían publicidad la ponen como una nena pero esto es una mujer grande ¡Qué barro! ¡Qué loco! Increíble esa anécdota El abuelo tuyo mi bisabuelo polaco músico también Sí Sí, él tocaba tocaba de corazón tocaba de corazón y a veces se ponía a cantar ¿Cómo era el nombre del abuelo? ¿Cómo? El nombre del bisabuelo mío Bronislavo Bronislavo ahí lo estamos viendo compartiendo esa imagen con nuestros amigos Era una persona que llegó a la Argentina solo dejó toda su familia en Polonia nunca más la volvió a ver y curiosamente en el barco se hizo amigo de un italiano que venía también a la Argentina y que fue su gran amigo de toda la vida de toda la vida y este el abuelo era una persona muy muy educada llegó sin saber el idioma pero yo a mi abuelo lo conocí que tenía una caligrafía estrepitosa leía todos los diarios libros era una persona muy instruida y a él me gustaba que yo le llevara los cuadernos del colegio por eso yo en esa época estaba el plan mía yo tendría 5 o 6 años épocas en que una criatura de 5 o 6 años podía ir tranquila en un medio público eran otras épocas eran otras épocas y le llevaba los cuadernos y entonces me decía ah muy linda acá esta letra hacía la así escribíla así y un poco te enseñaba pero guardo recuerdos muy lindos siempre en la foto salía serio esa foto que habrás visto sí porque él decía que en las fotos dice esta foto la puede ver dentro de 40 años y van a decir que era un payaso pero un personaje un personaje mi abuelo mi abuelo lo viví lo viví mucho me imagino porque bueno yo también los recuerdo con tanto cariño a tus papás a mis abuelos a la abuela Pola al abuelo Julio contame un poco porque yo sé que para la abuela Pola que su hija fuera artista era bueno un sueño ¿no es cierto? hecho realidad sí yo debo decir que yo soy lo que soy este por mis padres porque ellos me acompañaron siempre en todo trabajo jamás me dejaron sola iba siempre con el guardián que era el abuelo o o o mi mamá este los ensayos este las giras las películas cuando se presenta la primera película que es ¿Cómo te extraño mi amor? con Leo Dan que en ese momento estaba de gran moda Leo y ese tema me llaman a mi representante para ofrecerme la el protagonista ser la protagonista de la película la protagonista femenina y esa película se filmó en Norberto de la de la de la de la de la en pleno invierno y ahí yo siempre aparezco con blusitas sin mangas con un frío tremendo con la voy a contar algo a los amigos que es divertido porque estábamos en el único hotelito que había ahí en ese momento estoy hablando de muchos años atrás este y hacía tanto frío que por ejemplo para filmar yo me ponía tenía esas blusitas que eran de seda abajo me iba a poner una camiseta pero entre la camiseta y la blusa papel de diario papel de diario wow papel de diario y lo vi con los zapatos y a la noche cuando nos íbamos a dormir porque era un frío no había calefactor pero no te interrumpa porque estoy viendo las fotos que teníamos preparadas para compartir y te vi recién con un vestidito de bailarina de Cracovia ah bueno eso sí en el carnaval me disfrazaban ese es el vestidito típico de la bailarina cracovianca típico de polaco ¿no? este que les voy a contar algo cuando me suele pasar creo que es una de las fotos que yo más quiero y de la que cuando de pronto me siento un poco así caída que no es lo normal en mí busco a esa nena busco la cara de esa nena porque esa nena es la que me da la fuerza si estoy débil si estoy un poco confundida la busco a esa nena miro a esa nena o sea vuelvo a rescatar el niño que tenemos nosotros que es el que nunca tenemos que perder ese es el que nos volviendo de vuelta porque yo te interrumpí a cómo te extraño mamón yo quiero confesar algo yo cuando era chiquito y pasaban tus películas yo era muy celoso de Leo Dan era celoso también de Nicola Di Bari porque vos te comprabas los discos de Nicola Di Bari y yo decía bajamos con Nicola Di Bari en escala con todo el perdón de Nicola pero yo decía cómo le puede gustar a alguien tan feo pobre Nicola mandamos un beso grande un grande un grande Nicola Di Bari aparte tenía una manera de cantar muy particular a mí me encanta ese tipo de voz me encantaba Charles Aznavur pero bueno tenemos imágenes igual para compartir de tu momento por cómo te extraño mi amor con la canción de La Zafata a ver volando 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 la zafata y recorre el mundo volando volando con la zafata recorre el mundo es la novia del cielo y esta película de cómo te extraño mi amor ¿en qué año fue que la rodaron? fue en el año te voy a decir exacto fue en el mes de del año 1965 en el mes en invierno fue en el mes de julio porque a los pocos meses yo después escala musical me hace la gran fiesta en el hotel alvear que esa también fue una cosa el hotel alvear estaba cerrado el roof garden y se abrió especialmente para esa para esa fiesta y hay este testimonio fue una cosa vino todo el ambiente artístico no faltó nadie nadie fue un acontecimiento social increíble para festejar mis 15 años pero cuando filmé la película tenía 14 increíble la verdad que no das 14 años pero ni loco no 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 que barba y bueno me imagino el abuelo Julio ahí con la ametralladora si si pero imaginate en cada club que íbamos después a la salida era el guardaespaldas que grande que épocas no como han cambiado los tiempos hablabas de que vos sola te tomabas el tranvía para visitar a tu abuelo me tomaba el tranvía y no solo eso yo por ejemplo este para ir a hacer ejercicio físico este tomaba un colectivo que me iba a las 7 y media de la mañana este a Villa Domínico yo vivía en Lanús para los que conocen la zona era en pleno y en viernes era de noche de noche y se podía se podía salir lamentablemente cambió cambió mucho no para no para bien tal vez yo cuando decían nuestros abuelos ah en mi tiempo era mejor y en mi tiempo hoy vivimos en una sociedad de el mundo entero está sobre todo en estos momentos está viviendo con una oscuridad tremenda tremenda mira yo que soy más joven que vos si bien los tiempos cambiaron yo si recuerdo que podía salir tranquilo a la calle yo me iba a jugar a la mañana a los jugos con mis amigos volvía a las 4 de la tarde no había celulares evidentemente todos gozábamos de una seguridad no es cierto que confiábamos en la palabra el chico va a ir acá va a volver pero bueno desgraciadamente los tiempos han cambiado para peor y es un poco triste como te decía se está viviendo en un marco de mucha oscuridad y que somos nosotros los que tenemos cada uno en su individualidad de sacar la luz porque uno básicamente es un ser del todo somos seres de luz y tenemos que proyectarla para poder cambiar no puede ser que la oscuridad viste pensa la gente buena trabajadora noble hay que ser positivo aún en los momentos donde parece que el mundo se te viene abajo hay que siempre ver allá esa lucecita que está allá al final del camino no se puede vivir sin esperanza no se puede vivir siempre viste en negatividad aparte porque uno atrae lo que piensa uno es el asedor de su destino la mente todo lo puede todo lo puede puede que uno diga quiero ser cantante como yo dije de chiquita quiero ser cantante y bueno y acá estoy ahora estoy en una pausa de cantante bueno los amigos nos están escribiendo así que no podemos contestarles a todos es muy difícil operar todo esto a la vez para que ustedes lo puedan disfrutar visualmente de esta manera pero queremos decirles y agradecerles que se hayan tomado el tiempo de guardarse este momento para escucharnos y bueno esta es una pequeña charla y la vamos a continuar en otro momento otro día que también ustedes van a saber cuando va a ocurrir porque hay muchísimo más para contar después de Claudia se transforma en Claudia Amores cantante de tangos hay que ver como nos tenés que contar como fue esa transición ¿no es cierto? porque era otro mundo ese género te cuento que Claudia cantaba tenía en su repertorio tango tenía dos tangos Claudia porque cuando hacía las giras que iba a distintos países de América siempre quería llevar algo de la música de su país y tenía Madre Selva y Dímelo al Oído esos dos tangos y entonces Haceme un poquitito de Madre Selva ¿De Madre Selva? No te voy a hacer Dímelo al Oído y te voy a dar este el porqué te voy a dar la respuesta en un próximo programa la importancia que tiene este Dímelo al Oído porque te digo muchos de nuestros amigos me han escrito ay por favor que cante Claudia que se yo así que bueno no podés zafar de eso bueno Dímelo al Oído tan solo a mí que nadie se entere lo que me querés decir Dímelo al Oído tan solo a mí te guardaré el secreto lo juro por ti si yo sé que me querés si yo sé que me adorás y si no me lo decís es porque no te animás puede ser que me equivoque puede ser que no sea así pero hay algo que te vende y no lo querés decir dímelo al Oído tan solo a mí la seguimos otro día con cantando con otra cosa pero por supuesto bueno te sentiste cómoda no yo quería si me dejas quiero mandarles un porque mis hijos compartieron mi vida de cantante mis nietos y mis bisnietos no y entonces mis nietos y mis bisnietos se están la están descubriendo ahora inclusive a través de este programa así que le mando un beso a todos mis nietos a Camila Matías Gael Cecilia Maybi Paula Sofía Emma y a mis dos bisnietas a Elena y a Olivia un beso como yo me encantan los sombreros y las flores en la cabeza y bueno hay genética por ahí hay genética bueno mami un beso grande nos volvemos a encontrar en otro momento a todos nuestros amigos les decimos que también esta charla la van a poder disfrutar a través de mi canal oficial de YouTube lo voy a publicar con el link correspondiente para que todos los que no tuvieron oportunidad de verlo en vivo lo puedan ver después un beso grande y nos vemos pronto gracias un beso a todos chao tesoro gracias chao 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 Gracias por ver el video